Yo creo que lo importante de las técnicas analógicas, que hay que entender muy bien, es que los programas digitales tratan de emular el grafito, el óleo, las brochas, las texturas, tratan de emular lo que se puede obtener con técnicas. Yo todavía soy un romántico de papel y lápiz, digo, trabajo mucho en la computadora y dibujo aquí también, pero aún me gusta con mis grafitos escuchar cómo rasguea el lápiz sobre el papel. Me gusta mucho la cultura que tenemos, reflejarla de cierta manera. En las tradiciones, en los colores.